La vinculación con el medio es una función fundamental para el Instituto Profesional de Inacar. Y por eso estamos dando inicio a estas jornadas de vinculación con el medio, que lo que hacen es recordar qué es lo que hemos hecho históricamente para relacionarnos con las empresas, con la educación media, técnico, profesional y con todos aquellos sectores con los que nos vinculamos para enriquecer nuestro sistema educativo. Estas jornadas son muy importantes. Como parte de la jornada de vinculación con el medio, en Sede Puente Alto estamos desarrollando este taller que busca recoger desde nuestros socios territoriales cuál ha sido la contribución que ellos perciben de este trabajo tan colaborativo que hemos realizado desde siempre y en particular estos últimos años a través de nuestro plan territorial. Para nosotros es súper importante trabajar con Inacar porque a nuestros emprendedores y emprendedoras les ha servido el poder vincularse con los estudiantes, con la academia, para poder trabajar temáticas de sustentabilidad, estar a la vanguardia con las tecnologías de la información y las redes sociales. Así que estas instancias son súper beneficiosas para todos y todo el ecosistema emprendedor y por supuesto para los estudiantes. Estoy muy agradecida de esta instancia con la institución Inacar por brindarnos estos espacios para poder compartir, para poder reflexionar sobre ciertos temas. y para nuestros profesores ha sido un proceso de aprendizaje, un aprendizaje continuo que va fortaleciendo ya las competencias técnicas que ellos tienen y desarrollándolas aún más y más cercanas también al sector productivo. Estudiante y próximos egresados puedan tener un acercamiento a un trabajo territorial, real y con un compromiso social, que creo que es la nueva formación que deben tener hoy día como desafío todos los tratamientos académicos. ¡Vicula Santa Inicia!